En tus brazos no sientas el lío En tus ojos encontré alivio En tus alas quiero... Qué poca vergüenza tiene Adriana Pedirte que la respetes después de todo lo que te hizo A veces pienso que nunca me lo voy a poder quitar de encima No, no seas pesimista Las cosas son muy recientes El tiempo todo lo arregla y lo cura Además esa mujer ya acabó su propia tumba Qué extraño ¿Quién habrá dejado ese paquete aquí? A ver ¿Quién habrá dejado ese paquete aquí? ¿Quién habrá dejado ese paquete aquí? ¿Quién habrá dejado ese paquete aquí? Pueblo divino ¡Pueblo divino! ¡Pueblo divino!